Hola, para realizar nuestras actividades interactivas y complementar nuestro contenido web creado en Joomla, vamos a descargar un programa llamado Ardora para ello vamos a abrir nuestro navegador y en la barra de búsqueda vamos a escribir Ardora presiono Enter de los resultados visibles voy a dar clic en descargar me aseguro que esté en español porque también hay la opción de gallego, inglés e italiano si es así entonces doy clic en descargar Ardora 8 que hasta el momento es la versión más reciente una vez que la he descargado voy a ubicarla en la carpeta de descarga y lo único que tenemos que hacer es descomprimir el archivo en otra carpeta para poder usar el programa voy a copiar me voy a dirigir a documentos y en documentos voy a crear una nueva carpeta llamada Ardora voy a entrar a ella y pego mi archivo que acabo de descargar lo único que tengo que hacer ahora es extraer este archivo en esta carpeta clic derecho, extraer todo me aseguro de eliminar la última parte porque si no crearía una carpeta Ardora8-4w dentro de la carpeta de Ardora desmarco esta opción porque ya estoy dentro de mi carpeta Ardora donde van a ser extraídos los archivos y doy clic en extraer como esto puede llevar un poco de tiempo voy a pausar un momento el video bien los archivos ya han sido descomprimidos y ahora lo que tengo que hacer es ejecutar dando clic en el archivo Ardora.exe o este que tiene un icono de color verde con una letra A si no pudieses ver la extensión vas a dirigirte a organizar opciones de carpeta y búsqueda en la pestaña Ver nos desplazamos hacia abajo en la lista y vamos a desactivar la opción de ocultar extensiones de archivo para tipos de archivo conocidos yo ya la tenia desactivada por eso puedo ver la extensión creo un acceso directo en el escritorio cambio el nombre con F2 Ardora y lo muevo a mi escritorio ahora voy a ejecutar Ardora le doy el permiso aquí ya tengo el programa bien eso ha sido todo con respecto a la instalación del programa Ardora 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 Ardora